Música Hoy vuelve el nombre de Juan D'Arienzo, aquel inolvidable rey del compás a vibrar en la noche porque aquí están los herederos de ese estilo aquí están los maestros que mantienen vigente esa forma maravillosa de ejecutar el tango aquí están los reyes del tango van a comenzar los muchachos con un tango de Manuel Joves y Antonio Bialgol con el cual generalmente comenzaba su actuación Juan ellos van a tocar loca y podemos recordar aquellas presentaciones hablando de grandes locutores, Anselmo cuando el maestro Antonio Carrizo presentaba por Radio del Mundo a la orquesta de D'Arienzo para aquella frase yo me presento así con glosas de barreiro mazán señoras y señores esta noche podemos volver a decir con los reyes del tango yo me presento así aplausos yo me presento así 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 yo me presento así